¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Que dice que se aburre y en la tele siguen besándose! ¿Qué hago? ¿Pero qué coño de besos es ese? ¿Que llevan ya media hora? No hace pena, ¿eh? Si es que ya no hay decoro, no hay moral y no hay nada. Estos socialistas, estos socialistas han acabado con todo lo que quedaba en España. Menos mal, menos mal que han venido los otros porque si no, ¿dónde vamos a quedar? ¡Mami! ¡Que no te pare mirar la tele! ¡Mami! ¡Dile a tu hermana que coja la granada de mano, pero que no quite la anilla! Y yo con más mal de piedad... Ya ha quitado la anilla. Si quieres tener más presencia en Internet, yo te puedo conseguir una charla digital ahora mismo. Tengo un contacto directo en la redacción del periódico. Mira cómo hacemos aquí las cosas. Clara, hola, soy Gochone. Mira, te llamaba Gochone, Gochone Mendizabal, la amiga de Charo. Charo, una morena con mucha frente, la cuñada de Josian. Eso, sí. Vale, el caso es que te amo por el tema de una charla digital. Te puedo conseguir a Josu Zabaleta. Zabaleta. Ah, vale, vale, sí, 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 sí. Nos adaptamos, lo que sea, sí. Vale, venga, te veo en media hora. Miquel, puedes ir a actualizar el Twitter, que yo y yo tenemos un telechat en media hora. Pues que va para abajo, ¿eh? Que empezó muy arriba, muy arriba, muy arriba, y luego se deshinchó. No me digas, es como estas películas, como te digo yo. ¿Tú sabes estas películas que empiezan con mucho efecto especial, tornados y toda la cosa, y luego de repente se han de hablar todo el rato? Pues eso. Ya. Claro, tenía que haber empezado por las ranas. Ahí sí. Él coge y dice, primera plaga, las ranas. Y entonces todo el mundo dice, pues vaya porquería, de Dios todopoderoso. Y luego es cuando metes ahí lo de que conviertes el río en sangre y les dejas a todos pillados. Sí, sí. ¿Y sabe que venimos? Pero les va a tocar esperar. Estamos en huelga. Joder, llevan en huelgas de primeros de año. Lo que te rondaré, moreno. Pero es que están jugando con la salud de la gente. Trabajamos sin medios, señor. No nos pagan una mierda. Ya, pero es que esa mierda la pagamos todos. Oiga, luchamos por una sanidad para todos. Mira, Anchón, ¿eh? Tienes dos minutos para contarme lo que sea. 45 segundos, Anchón. Mírate, si no tienes mi caja tolástica. Gelidé, nostalgia, alumbramiento. Crepúsculo marrón. Es un fragmento de estercoleros del alma, mi última performance. Por algún motivo el ayuntamiento no ha querido darme una subvención. ¿Me sorprende esto? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué esta ciudad está culturalmente muerta? Si Van Gogh hubiera nacido aquí no se hubiese cortado la oreja, sino toda la puta cabeza. Pero no pasa nada. Tengo fotos del alcalde con el tío que le vende heroína y algún día las haré públicas. ¿Me oyes, bastardo? Pero hoy no. Hoy prefiero que sigas viviendo con miedo. Mis niños en la universidad. ¡Qué guapos! Sí. ¿En Londres? Cambridge. Dicen que allí por el aire el acento es más puro. Eso será caro, ¿no? Caro no. Carísimo. El príncipe Carlos estudió allí. Fíjate. ¿Qué te vas a hacer? Queratina. Sí, tenías un poco un crespahillo. ¿Ustedes quiénes son, por favor? Yo, 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 yo soy la mujer maravillosa, Andreu. Sí. ¿No se me nota o qué? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, claro, por supuesto. ¿Tú sabes por qué me llaman a mí maravillosa? ¿Tú lo sabes? Porque soy la única mujer aquí en este país que cobra como mis compañeros, ¿eh? Eso es milagroso, milagroso. Entonces, eso es un milagro, ¿no? Sí.